Hola, buen día amigos de YouTube, mi nombre es Robles y hoy les vengo a hacer la presentación del reloj Diesel DZ4318 Y bueno, pues comencemos. Viene en una caja negra, muy elegante la caja, la verdad no creo que sea piel, se siente más como cuero y muy resistente Muy bien, bueno, vamos a ver lo que es el reloj, ese es el reloj, el precio de este reloj anda alrededor de, aquí tengo la factura de, su precio real, pues es de 5.206 pesos Pero me lo topé con descuento de 1.300 y pues terminé pagando una cantidad de 4.529 pesos Es un reloj la verdad muy bonito, me gustó mucho por el color negro y la verdad pues como se ve, se ve como si brillara Es un reloj muy grande la verdad de las cosas, pero la verdad está muy bonito el reloj, muy llamativo sobre todo Para los que les gustan los relojes grandes y llamativos, pues yo si se los recomiendo Si tienen la forma de podérselo comprar y se pueden dar ese lujo, pues adelante Dice que es este, aquí viene lo que es la marca Diesel, es este 10 bares que equivale a, son 100 metros Que es contra agua, 100 metros, tiene la leyenda ahí de Only the Brave que significa solo para los valientes Y bueno, pues la correa totalmente negra, si, en la parte de arriba y dice pues también la marca Que viene con esta pequeña almohada para poderlo aquí, este colocar en su cajita Y pues si se fijan bien aquí, viene lo que son la parte de los segunderos y el minutero Que bueno, tiene la parte de aquí de arriba, me acomodo, aquí está Si yo presiono aquí, vamos a ver como se mueve inmediatamente el segundero Si Me voy a presionar y el de abajo es para resetear Muy bien, bueno déjame lo saco aquí de su colchoncito Disculpenme tantito Si Ok Por la parte de atrás viene la misma leyenda, la marca registrada Si Déjame me lo pongo, que vean como se ve este el tamaño de lo que es la muñeca Disculpenme tantito Ahí está, como les comentaba, pues si es un reloj algo grande Pero pues este, a mi particularmente pues me gustan los relojes grandes y llamativos Entonces aquí está Bien, mejor aquí no se alcanza a ver porque esta tiene la única protectora Pero ahí está, cambia, es como que cambiara de color, se ve bien padre ese efecto que hace Si Muy bien, y vamos a ver que más tiene la caja La caja pues debe tener lo que es el instructivo Viene con su instructivo, no solo habría que buscar el tipo de reloj Porque viene para relojes digitales, relojes con segundero